Te juro que lo hago, aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas cuando te besé aquella vez A punto de amanecer, ¿cómo fue? Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café y al mirarme en tus ojos Fue que te decía, estabas nerviosa y la mirada me bajaba Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste quedarte aquí